Papi. ¿Papi? ¿Papi me ha dicho? ¿Sí? Se llama... El arma homicida ya no existe. ¿La tiraste al mar? Sí, ya la desarmé y me deshice cada pieza por separado. No, no se preocupen, es imposible que la encuentren. Gracias, Coqui. Ahora sí, prueba. ¡Confía! A ver... Qué locura. Está delicioso. Démosle una oportunidad al amor. Uy, se me escapó una foto. ¡Y yo que no quería hacérmela contigo! Tito es nuestro hijo. Anda, anda, mi amor. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Se me fue! ¡Ever mais alegre, si me ha ido 해외 en laім... Gracias por ver el video.